de equiparación de la ley de ajustes que se sancionó en el año 2005 con relación al Poder Judicial. Hubo un acuerdo que se había llegado aproximadamente entre 47 y 50% entre los legisladores. El Poder Judicial le dio vía y ahí fue donde se quebró definitivamente ese acuerdo. Pero hay un dato singularmente importante que es lo que queremos develar esta noche. Hay un lugar donde la palabra empeñada se repita hasta último momento y donde nadie puede desdecirse con posterioridad. Se llama labor parlamentaria. En labor parlamentaria los presidentes de bloque junto con el presidente provisorio de la legislatura de la provincia deciden el temario y deciden los acuerdos. Están con nosotros esta noche el presidente provisorio de la legislatura unicameral Sergio Buso, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Hugo Posi y el presidente del bloque del Frente Cívico y Social Roberto Bierri. Gracias a los tres por venir. Gracias. Buso, usted como presidente me imagino que esto se acordó en labor parlamentaria y la palabra en labor parlamentaria se respeta. Sí, exactamente. Bueno, veníamos trabajando de hace tiempo porque entendíamos realmente que la legislatura de Córdoba había quedado retrasada de los aumentos que se habían fijado con la ley de equiparación del año 2005. Para dar un dato, Ricardo, y que la audiencia nos entienda, desde 2005 a la fecha la administración pública había recibido aumentos por 140% y la legislatura, los legisladores, habían recibido, digo, habían porque en el periodo 2005-2007 nosotros no estábamos, pero habían recibido en total desde esa fecha, el 2010, aproximadamente un 40%. Lo que hizo que estaban desfasadas los ingresos de los legisladores con respecto a lo que decía la ley. La ley de equiparación, votada en el 2005, decía que los tres poderes tenían que equipararse. En este sentido, por decisiones políticas, obviamente, se habían aceptado el Poder Judicial y no habíamos seguido ese aumento ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. En ese sentido, había algunas conversaciones dentro del marco de la madurez que tenemos todos los bloques, tenemos buena convivencia, obviamente cada uno definido de distintas posiciones, pero entendíamos y en esto nos pusimos de acuerdo de que había que buscar alguna salida a este tema. En ese sentido, a partir de, sobre todo, de los bloques de oposición que motorizaron con el vicegobernador una reunión que nosotros desde el oficialismo no participamos, pero que sí compartíamos, el vicegobernador se lo trasladó al gobernador y el gobernador buscó distintas alternativas, quizá a lo mejor la más razonable porque la alternativa que ya no marcaba la ley era la equiparación y eso significaba un alto impacto, algo así en el año de 144 millones de pesos. Buscamos esta alternativa, el Ejecutivo la buscó y nosotros, bueno, luego de una conversación, como decís vos, de todos los bloques con el vicegobernador y donde estaba yo presente, decidimos apoyar este proyecto que había enviado el Ejecutivo. Pues sí, ¿ustedes fueron a pedir esto? Nosotros desde ya, desde el año pasado que veníamos planteando que había un desfasaje en las dietas, o sea, se votó, bien lo dijiste vos y lo ratificó Sergio, en el año 2005, la ley de equiparación, el radicalismo desde la época del doctor Mestre, sostiene la equiparación de los tres poderes y en este sentido nosotros entendíamos que se venían relegando las dietas en el poder legislativo y obviamente que teníamos conversaciones entre los distintos legisladores para ver que realmente se fueran dando algunas mejoras en nuestras dietas. ¿Pirri? ¿Ustedes lo pidieron? En rigor, de verdad, este era... Porque desde el oficialismo dicen, los juezitos fueron los que vinieron a pedir. Este era un motivo de conversación en la legislatura de los últimos 5 o 6 meses, conversación como se puede tener en cualquier otro ámbito laboral respecto a la necesidad de tener un ajuste en las dietas de los legisladores, de la misma manera que podía haber en la administración pública, en la administración, en la actividad privada, existió una reunión con el vicegobernador donde se trasladó la necesidad de que hubiera un reacomodamiento de las dietas de los legisladores. Eso es tal cual lo expreso. Pero también es cierto y es importante decir que la cuantía, la modalidad y el carácter que se le otorgó o que se imaginó para esta iniciativa fue determinada por el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes nunca hablaron del 40% o del 50%? ¿Nunca hablaron de eso? Lo vuelvo a repetir, Ricardo. La cuantía, las características, la modalidad, la arquitectura jurídica del tema lo determina el Poder Ejecutivo, lo envía miércoles a la noche o jueves a la mañana, hay una reunión en horas de mediodía respecto a la información pormenorizada por parte del oficialismo respecto a las características y los alcances de la propuesta. Nosotros tuvimos reunión en horas de la medianoche con el bloque, en términos generales coincidimos de que debía haber una mejora. ¿Estaba Coria ahí? Estaba Coria. Y pasada 24 horas del momento en que se anuncia por parte de la Secretaría de la Gobernación, advertimos una fuerte desaprobación social respecto al monto del aumento, a las características. Tuvimos en cuenta también la decisión de los gremios estatales de sumarse a ese rechazo, de rodear la legislatura el miércoles siguiente cuando se tratara en sesión de la legislatura provincial el proyecto para repudiarlo. Y a partir de estos dos elementos consideramos que era inconveniente el tratamiento y la aprobación de la propuesta o del proyecto del Ejecutivo en los términos como venía desde el Ejecutivo. Esto es concretamente la posición del Frente Cívico y en todo caso esta es la diferencia respecto a la secuencia de los hechos que podemos llegar a plantear a partir de que ratificamos de que había una necesidad de mejorar los ingresos de los legisladores a partir de los datos que dan... Que sea una decisión del Ejecutivo, de alguna manera, mide dos cosas en principio. Primero, todos esos nombres políticos saben que una decisión de esa naturaleza... No, Ricardo, te quiero agregar que no fue una decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que hizo fue enviar un instrumento. Obviamente que esto fue motorizado por nosotros, no fue por el Ejecutivo. El Ejecutivo compartía con nosotros la necesidad de la unidad de... Es decir, Sergio, usted dice, ¿había acuerdos por el 50%? Más que el 50%, no era el monto que había. Si hay un retraso muy grande, es lo que ya te dije, de prácticamente el 100% de lo que tendría que aplicarse si hubiéramos seguido el aumento de los empleos públicos. 100%. Nosotros estamos muy retrasados de la equiparación. Solo basta saber cuánto gana un camarista o un fiscal general para saber de qué estamos hablando, lo que tendría que ganar un legislador de acuerdo al cumplimiento de la ley. Estoy de acuerdo, Sergio. Sergio, desde la época que se transforma en unicameral, siempre, históricamente, el presupuesto legislativo fue del 1% del presupuesto total. Y siempre fue inferior al 1%. Hoy es menos, sí. Y hoy es mucho menos que el 1%. Es decir, pero eso no justifica una decisión política. Porque a mí me llama poderosamente la atención de decir, no imaginamos el impacto. ¿Ustedes pensaban que la gente nos iba a recibir con aplausos? No, obviamente, porque quizás a lo mejor esto tiene que ver con otra discusión que es la devaluación de la política. Quizás a lo mejor, creo que si nosotros también hubiéramos aumentado a lo mejor una cantidad distinta, la discusión hubiera sido igual de cara a la sociedad. Me parece que tiene que ver con otra cosa. Nosotros fijamos una alternativa, que era aplicar la ley de equiparación, que significaba un alto impacto, sobre todo en el tema de los jubilados. Esto hay que decirlo también. El déficit de la caja ha influido también en esta discusión. Por eso que esta compensación de gasto, que estaba referido solamente a los funcionarios políticos, que tenía que ver el ministro, porque fíjate vos, Ricardo, nadie se va a jubilar con este cargo. Nosotros, por eso digo, imaginamos una alternativa y la compartíamos que tuviera un impacto desde el punto de vista de la erogación del Estado distinto. ¿Verdad? Las dos formas eran malas. Una, si era porque el tema podía ser considerado como posibilidades de incrementar la jubilación del legislador el día de mañana. Y la otra, que optaron por lo negro, es que el Estado se termine transformando en un empleador en negro. No era una cifra en negro, era una compensación que era revocable, era discrecional, era provisoria. Digamos, tenía matices distintos. Ahora, yo lo que pregunto, digo, ¿ustedes no midieron el impacto político? ¿No sabían que detrás de esto venían los gremios? ¿Que un impacto del 50% más allá de que le han dado el 130% nunca se iba a justificar el nivel de salario que tiene un empleado del Estado con lo que está cobrando un legislador? Más allá de que yo soy consciente de que la política o el que se dedica a la política tiene que estar en pago. Eso es otro cantar. Bueno, súmalo. Cuando se cumple religiosamente con el medio político, por lo que decía Buso. Es decir, la devaluación de la política. Yo sí puedo decirlo con absoluta responsabilidad y me hago cargo de lo que digo, que hay legisladores que si les paga 10 pesos es caro.